... bastante lamentable y triste. Hay crímenes que pasan sin duda a ser historia de la crónica negra de nuestro país. Este es uno de ellos, sin duda. Casos de los que es imposible olvidarse, como el que vamos a hablar ahora, María. Vamos a tratar de ver y además lo vamos a hacer con un protagonista directo... ...de un caso que mantuvo en vilo a toda España. Hablamos del secuestro y asesinato de Anabel Segura, del que hoy se cumplen exactamente 25 años. Un suceso que empezó siendo un secuestro y terminó en tragedia. Era las tres menos días de la tarde de ese 12 de abril del año 1993... ...cuando Anabel sale a correr un rato, como siempre, acompañada de su música. De repente un hombre corpulento baja de una furgoneta e interrumpe su carrera... ...para preguntarle por una dirección. Sin que Anabel pueda reaccionar, la mete a la fuerza en esa furgoneta, en ese vehículo. En el suelo se quedan su Wallman y su chaqueta del chándal. El jardinero de la urbanización de la Moraleja lo vio todo. Dirección Burgos. La furgoneta que conduce Cándido Ortiz, cómplice de Emilio, huye a toda velocidad. ¿Hacia dónde? Sin destino. Le hacen preguntas a Anabel sobre los bienes que tiene su familia. Mientras dan vueltas y vueltas sin saber qué hacer con ella. Finalmente van a una fábrica de cerámica abandonada en Numancia de la Sagra, Toledo. Allí estrangulan a Anabel con una cuerda y la tiran a una fosa. Son las nueve de la noche. Anabel ya no está viva. Llaman a sus padres. Les dicen que han secuestrado a su hija y piden un rescate de 150 millones de pesetas. Esta será la primera de las más de 15 llamadas que hacen durante los 900 días que ocultan el cadáver. En una de esas llamadas, Felisa, la mujer de Emilio, se hace pasar por Anabel. Dice esto. Hola padres. Esta gente no me cuida mal. Así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego. Papá. Adiós mamá. Hermana. Te quiero mucho. Adiós. Unos audios que pudo escuchar toda España porque la policía también quiso difundir para encontrar pistas. Nos acompaña una persona que vivió muy de cerca ese caso. Es el comisario de la policía Serafín Castro, jefe de la unidad de secuestros de Madrid en 1993 cuando desapareció Anabel. Un caso con un secuestro de larga duración que luego no fue tal porque mataron a Anabel el mismo día pero que con toda la presión de España porque toda España estaba pendiente de lo que sucedía con Anabel Segura. Es que yo creo que fue uno de los primeros secuestros con tanta repercusión social. Tanto es así que a nivel policial puedo decir que ha supuesto un antes y un después en la investigación. ¿Por qué? Antes sucedía un secuestro, lo investigaba la policía, pero era la policía, la policía del lugar donde habían ocurrido los hechos y punto. A partir de entonces se establece un protocolo para investigar secuestros, se determinan unas unidades específicas con competencia en toda España. En fin, se... ¿Esto suena como se hizo mal? ¿Entonces la policía se especializó? No, no, no. Porque no se hizo bien. No se hizo mal, no se hizo mal. Quiero decir que a partir de entonces, dada la repercusión social, porque de hecho después ocurrieron varios hechos y siempre se han resuelto satisfactoriamente de acuerdo con un protocolo que se estableció a raíz de esta investigación que duró dos años y medio. ¿Y por qué duró tanto cuando ya se supuso que había muerto Anabel, cuando ya se detienen a los sospechosos y a los culpables? Pero en cambio el cuerpo aparece mucho tiempo después, porque... No, 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 no. En absoluto, en absoluto. Fue al día siguiente, al día siguiente de la detención. Bueno, no, claro... Al día siguiente de la detención se detiene... ¿Y por qué se tarda tanto en esa investigación? Porque realmente teníamos solamente una voz. No había antecedentes de investigaciones similares en aquel entonces aquí. Llegamos incluso a pedir información y ayuda a policías alemanes que estaban más especializados que nosotros. Se pidieron informes de todo tipo. Vamos a escuchar esa voz. Había solo una voz, que es la del secuestrador. Había dos voces. Dos, porque también la mujer, también, feliz, también, se hace pasar por Anabel. Vamos a escuchar esa voz del secuestrador pidiendo el rescate, pidiendo dinero. La policía, por primera vez, difunde la grabación. Para que la escuche toda España. Para que alguien que pudiera escuchar o reconocer algo, lo dijera. Para recabar pistas. La voz es esta. Escuchen. A continuación, escuchará usted la voz de un hombre desconocido, buscado por la policía, y en relación con el secuestro de Anabel Segura Foles. Buenas tardes, el portavoz de la familia, por favor. Somos los secuestradores de Anabel. Que se encuentran en el perfecto estado. Su seguridad depende de usted. En el transcurso de esta tarde, diríjase a su casa, que a las dos horas le diremos dónde puede localizar a Anabel. No vamos a admitir ningún error más comprendido. Escúchenme con atención, no lo voy a volver a repetir. Tienen el dinero preparado. Diríjase a la carretera Nacional 3. Ya habían matado a Anabel cuando hacen esa grabación. La policía lo difunde. ¿Fue útil difundir la grabación? Claro que fue útil. Fue el inicio de la resolución del caso. Bueno, quiero, además, quiero recalcar una cosa. El trabajo ingente que se realizó en aquel entonces, a raíz de la difusión de las voces, se establecieron en la Brigada Provincial de Policia Judicial de Madrid, un teléfono 900 asociado a 10 terminales, pues que estaban funcionando a las 24 horas del día. Pues se llegaron a recibir, entre unas cosas y otras, incluidas flores e improperios a los investigadores, alrededor de 36.000 informaciones. Yo recuerdo, perdona, Serafín, yo recuerdo. Y me imagino, perdóname, y me imagino que de esas 36.000 informaciones, la mayoría no llegaban a ningún lado, supongo. 35.999. Claro, el contacto ha llegado a buen puerto, una o dos. Vamos a ver, no, 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 no. ¿Más? Vamos a ver, vamos a ver. Todas esas informaciones, todas esas informaciones se iban analizando una por una. Se desechaban, lógicamente, las flores que nos echaban a los investigadores, los improperios, en fin, todas estas historias las desechábamos porque hacíamos un primer filtro. Un segundo filtro era pasarlo las que requerían cualquier tipo de gestión y comprobación, pasarlas al grupo investigador, que teníamos un grupo específico para hacer este tipo de gestiones. Y después se iban desechando unas y otras. Sí, puedo decir también que cuando llevábamos alrededor de unas 6.000 comprobaciones, 6.000 comprobaciones, es cuando llegó una única información que decía, hay un señor que se llama fulanito de tal, que se llama Emilio, que tiene un foco de tabla de acá. Emilio, el facho. Hay aquí un detalle que se nos ha pasado de largo, muy importante, que es la última vez en la que se ofrece una cantidad de dinero importante por una información o una delación. Cierto, cierto. Son 30 millones de pesetas, que la propia familia los dobla, 60 millones de pesetas. Mis informaciones son que eso se llegó a pagar. Hay que decir que Paco Perzabellán siguió este caso muy de cerca, ¿no, Paco? Porque además escribió tu libro, incluso, ¿lló a pagar o no? Paco, yo no te lo puedo decir. No te lo puedo decir, no porque no quiera decirlo. No, no, porque no. Es que no lo sé. Es que no lo sé. No lo sé. Porque son gestiones al margen de la investigación. ¿Y tú, Paco, qué crees? ¿Que se llegó a pagar o no? Que se llegó a pagar. ¿Tú crees que se llegó a pagar ese dinero? Que se llegó a pagar. De todo momento, déjame... Ahí ocurre una cosa que no ha vuelto a ocurrir. Pero era una información falsa. Se ofreció... No, no. Alista que consiguió la recuperación del cadáver y la detención de los individuos. Pero, ¿y esa información de dónde venía? ¿De dónde venía? ¿Del entorno de los secuestradores? Se dice que sí. No se puede probar. Mira, te voy a contar, déjame que junte este ejemplo. Como para dar nombre, apellidos... Y que llegó a cobrar 60 millones de pesetas. Déjame que junte este ejemplo porque viene un poco a corroborar lo que tú decías, Serafín. Yo en aquel tiempo estaba en un medio de comunicación y estaba también en sucesos. Y entonces, cuando la policía puso en marcha esta operación para identificar, nosotros recibíamos, en la sección de sucesos, recibíamos tropecientas llamadas también. Yo me acuerdo que hablaba mucho con Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez fue uno de los investigadores fundamentales. Y yo me acuerdo, fíjate, la complejidad del asunto, que yo me acuerdo que nos llamó una... De todas las veces que nos llamaban, había un individuo que nos llamaba desde Asturias, que estaba empeñado en que esa voz él conocía al individuo y tal. Y yo me acuerdo que entonces, como insistía un día y otro día, se lo pasamos a Ricardo Sánchez. Y Ricardo Sánchez empezó también a investigarlo y se corrobó. O sea, y se investigó hasta el final a ver si era cierto o no era cierto. Y eso se desechó finalmente. Pero lo que te voy a decir es que era la labor tan difícil de la policía en ese momento que tenía que... La voz de la churrera no se parece en absoluto a la voz de Anabel. En absoluto. Nada en absoluto. Sin embargo, se acepta. ¿Por qué? Porque la familia, en la situación que está pasando, los nervios, desean que sea real. Y la policía lo da por buena también, esa voz de... Si me dejan que lo explique, la familia dice que sí. A ver, Serafín, Serafín. A ver, Serafín. Si me dejan que lo explique, lo explico, porque eso lo he vivido yo en primera persona. Ahora, lo que no puedo decir es el tema de los 30 o 60 millones, porque eso estaba al margen totalmente de la investigación. Yo ahí ni he querido saber, ni sé, de verdad que no lo sé, si se ha pagado o no se ha pagado, si había o no había dejado de haber. Ahora, el tema de la investigación, sí puedo decir muchísimas cosas. Y bueno, por ejemplo, que se han recibido esa cantidad de llamadas con información de todo tipo, entre comillas, cierto. Que todas las que nosotros, bien dicho, Ricardo y yo, que éramos, yo era el jefe de la sección, y Ricardo estaba en la central y la habían agregado allí durante un tiempo. Filtrábamos las primeras, todas las informaciones, una por una, las filtrábamos todas nosotros. Y las que veíamos que requerían gestiones, las pasábamos al equipo investigador. El equipo investigador hacía las comprobaciones que tenía que hacer, nuevamente nos pasaban a nosotros el resultado de esa investigación y nosotros lo valorábamos y lo desechamos. Pero, ¿por qué se da por buena una voz que no coincide con la ganadería? Si me dejas, te lo explico. Es que no he llegado hasta ahí. Perdóname, primero la escuchamos. Escuchamos la voz de Felisa, la mujer de Emilio, que había secuestrado, la churrera, que se hizo pasar por Anabel Segura, y también la voz de uno de los secuestradores. La escuchamos y luego que nos diga Serafín si se dio por buena o no la policía esa voz. Escuchamos. Hola padres, esta gente no me cuida mal. Así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego. Papá, adiós mamá, hermana, te quiero mucho. Adiós. Han escuchado la voz de Anabel. Si no se cumplen todas nuestras peticiones, la entrega del dinero, dentro de 30 días, después de recibir nuestra cinta, la ejecutaremos. Porque repito, y perdónenme mi insistencia, que solamente queremos el dinero y el dinero, y nada más. Y que Anabel se encuentre en el regocijo de sus padres. ¿Comprendido? La voz falsa de Anabel se escucha nítidamente, sin ruido, clara. La policía da por buena... Hay ruidos. Bueno, se oye perfectamente. Hay ruidos. Ahí está limpio. Vamos, no los capta. No los capta, pero hay ruidos. Concretamente hay el charrito de una puerta. Le dan pistas. El charrito de una puerta que se cierra. No, pero quiero decir que la voz se escucha perfectamente para saber si es de una persona u otra. Que si la policía da por buena la voz. Nosotros, los investigadores, no podíamos dar ni por buena ni por mala. Tenemos que fiarnos de lo que nos diga la familia. Entonces, yo, personalmente, juntamente con el jefe de la brigada, don Antonio González, y Ricardo, estaba presente el señor Escureto, llevamos la cinta a los padres. Escuchan la cinta a los padres, los dos padres al mismo tiempo. Respuesta. Esta no es mi hija. Esta no es mi hija. ¿Por qué? Ni me llama padre, ni habla así de la hermana, el timbre de bono es el mismo. Vale. Queda ahí la historia. Queda ahí la historia. Nos llevamos la cinta. Y ahora viene lo que tú dices. ¿Qué pasa? Que al día siguiente, a los dos días, el padre me llama a mí. Señor Castro, ¿me podía dar una copia de la cinta? Es que quiero escuchar la voz de mi hija. Es típico. Es normal. Sí. Es normal que los padres, la familia, y nosotros no podemos decir absolutamente nada. A pesar de que para nosotros ya no era. O sea, vosotros tenéis entonces claro que no era Anabel. No era Anabel. No era, evidentemente. Es que si veis el acento de ella, la manera de hablar, etcétera, no tiene nada que ver con Anabel. Nada en absoluto, ni siquiera en la edad. Es decir, solo la mera audición distingue perfectamente de quién es esta señora, una señora más mayor que Anabel, que tiene un deje inconfundible, que no tiene nada que ver con lo que habla Anabel, que es una chica de un... Bueno, está viviendo en una organización dentro de la organización de la moraleja, que cada una de ellas tiene su propia seguridad. Es decir, a ver, son dos niveles completamente distintos y una forma de expresarse completamente diferente. Sin embargo, perdóname. Es cierto y no es cierto, Paco. Perdóname que te desmiento, porque hay que ponerse... No se da fin. Hay que ponerse también, situarse en el momento en que se hace esa grabación. Si caso de que hubiera sido de Anabel secuestrada, después de haber tirado, haberse pasado varios días, a lo mejor sin dormir, seguramente sin comer, en un sitio que... Pero sin embargo, esa grabación dio pistas, ¿no? Porque decías tú, se oían el chirriado... A posteriori. A posteriori. A nosotros no nos dijo nada en un principio. No nos decía nada en un principio. Porque eso que decía yo, que se oía el chirriado de una puerta y la voz de unos niños diciendo, mamá, ¿eh? Eso nosotros no lo percibíamos. Lo que pasa es que después, al hacer el estudio, se limpia la cinta y se oye de fondo todo eso. Cosa que en principio no se oye. Importantísima, por tanto, la labor de analizar esas grabaciones, porque ahí es donde se pueden detectar muchas cosas. El análisis de los sonidos es clave. La policía no contaba con los adelantos tokenológicos de ahora, claro. Por supuesto. Era mucho más complicado, ¿no? Por supuesto. El analizar las conversaciones, las grabaciones de los secuestradores, en ese caso. Pero te voy a decir una cosa. Nos fiábamos más de nosotros mismos que de la tecnología a nivel acústica que... De lo fato policial, ¿no? En lo fato policial, si me permites 30 segundos, te digo cómo se llevó a resolver esto. Pues venga. Se recibe una llamada. Hay un señor que se llama Emilio. Lo de Facha viene por otro lado. Lo de Facha se lo ha puesto a los medios de comunicación. Se llama Emilio. Tiene una furgoneta blanca, está el reparto y tal. Hacemos nuestras gestiones e identificamos a un tal Emilio que precisamente hacía reparto. ¿Por qué le llamaban el Facha? Porque llevaba unas pegatinas en la furgoneta y además estaba trabajando en una agencia de reparto precisamente que era de un familiar de la Casa Real. Por eso le llamaban el Facha. Hay unas palabras... Pero hay otra cosa, perdóname. Hay otra cosa que si nos... Son muy indicativas. Que si nos... Que si nos... Una vez que le llevamos a identificar... Bueno, la identificación fue por el pasillo. Íbamos dos por el pasillo. Una de las comprobaciones que hacíamos, que se había hecho con este, era grabar la voz con cualquier excusa, llamarle por teléfono, se graba la voz con cualquier excusa y al pasar por el pasillo oímos esa voz y nos quedamos los dos petrificados. Ese es, ese es. Seguimos con la grabación, la enseñamos a otros compañeros, a nosotros no nos cabe duda absolutamente ninguna. La llevamos a acústica. Hombre, con lo que tenemos, tenían que decir las mismas palabras, en el mismo contexto, en el mismo tal, se parece mucho, pero... No te preocupes que es. Todo policial. Pero, pero, pero es. Además, nos coincidía una serie de cosas que habíamos hecho ya. Era, por ejemplo, rapidísimo, vivía en Vallecas y una de las llamadas que había efectuado para pedir rescate había entrado precisamente por una centralita de Vallecas. Y decía unas palabras, como decía antes, que son indicativas del lugar que le situó, del sitio donde... Segundo, una de las expresiones que decía, una de las expresiones que decía, sabe más que a los ratones colorados. Y esa expresión es típica de Toledo. O sea, que... Podemos decir que el olfato policial en ese momento ganó a la tecnología, que tenía sus dudas y... No, en aquel entonces estaba empezando, en aquel entonces estaba empezando esa tecnología también y es comprensible. Serafín Castro, muchas gracias por haber venido y, bueno, contar cómo fue la investigación de, yo creo que, uno de los casos más mediáticos sin duda de la historia de este país. El secuestro y asesinato de Anabel Segura. Gracias y buenas noches. Buenas noches.